Hola amigos, sean bienvenidos a Pagistate Deportivo, el canal de la familia cubana. Como siempre nos acompaña el periodista deportivo Henry Morales y hoy con uno de los grandes bateadores que ha dado el béisbol cubano. Yo diría uno entre los tres mejores bateadores que han salido de Cuba. Un todoterreno con las cinco herramientas, un gran bateador y una gran persona también. Muchísimo gusto tengo en conversar, hacía muchos años que no conversaba, con Alexey Ramírez. Bienvenido Alexey. Muchas gracias, buenos días. Bueno, vamos a tus inicios en el béisbol. ¿Te inicias en Pinar del Río, en este deporte específicamente o practicabas otros deportes aparte del béisbol? Bueno, yo soy de un municipio de Pinar del Río, que es Tacotaco. Yo nací en Tacotaco, donde hay muchos atletas olímpicos como... Ángel Milian. Milian, los hermanos, Pedro Pablo. O sea, un pueblo muy chiquitito donde no había béisbol. Luego a mis padres le dieron una casa en López Peña. Y ahí empecé primero con el bolseo, después el balón mano, hasta que llegó la pelota. Y después que llegó la pelota con siete años, ya completamente me quedé en el béisbol. Oye, es curioso porque realmente todo empieza al revés. Todo niño empieza por la pelota y después de pasar por un sinfín de deportes se decanta por alguno X. Y lo tuyo fue al revés, debido a que en tu municipio algo raro no había béisbol. No había. No había, porque yo cuando vivía en Tacotaco no había. Yo entonces estudié hasta el primer grado, segundo grado en Tacotaco. Y después nos mudamos para López Peña. Ahí fue el tercero, cuarto, quinto y sexto. Y ahí fue donde llegó la pelota. ¿Y cómo llevaba tu mamá lo del bolseo? Porque las marcas cada vez que ve un hijo para el bolseo dice, no, que me lo desfigura, no, no, para allá no. Escondido, escondido. O sea, que en la escuela siempre te dan educación física y hay aprovechada de medida para gimnasio, por allá. Fue momentáneo, no fue, no fue instantáneo, sí. Alexei, te iba en la presentación a decir Pirineo. ¿Por qué surge esa palabra Pirineo? Ahí fue cuando nos mudamos para López Peña. Habíamos un grupo de 15, 16 muchachitos chiquitos. Que eran muy chiquitos comparados con la gente más grande. Y entonces los chiquititos los ponían en Rayfield. Ese es los Pirineos para Rayfield. Y me vieron, me vieron, me vieron destacando arriba todo el mundo. Entonces, Pirineo, ven para acá, hasta el sol de hoy. Mira qué cosa más interesante. Has jugado en el campo corto, segunda base y en los jardines. ¿En cuál de las tres comenzaste? ¿En cuál de las tres posiciones? Digo, no sé si hay otras, si jugaste primera alguna vez o tercera, no sé. ¿En cuál te has sentido mejor? ¿En cuál comenzaste en el béisbol? Bueno, cuando yo empecé, empecé a jugar en Rayfield. Rayfield cuando tenía nueve años. Porque en aquel tiempo jugaba uno obligado de nueve años. Y entonces me pusieron en Rayfield. Pero me enseñaron a jugar a todas las posiciones en mi municipio. Gracias a los entrenadores de Pedro Pablo y el difunto Felipe. que me enseñaron a jugar todas las posiciones. Luego, cuando paso a la IDE, paso como Sior. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llego a Pinal de Río, Pinal de Río, cuando aquel tiempo era un equipo muy fuerte. Que había muchos jugadores que iban para la provincia para poder jugar. Y yo coincidí con la época de Capote, de Olivera, de Barrera, Linares. O sea, figuras, Yobal. Y se me hacía muy difícil. Y entonces yo quería jugar pelota. Y yo le decía, pongo donde quiera. Que yo lo soco. Oye, teniendo las cinco herramientas, como decíamos en la presentación de esta entrevista. Pero en las categorías inferiores, ¿con qué te destacabas más? Ofensivamente, defensivamente. Las dos cosas, las dos cosas. Yo tuve también un buen entrenador de bateo, el difunto Fernando. Que como yo era muy, muy flaquito, él me enseñó mucho a bachar la bola pegada. Y lo tuve conmigo de 13 y 14 hasta, bueno, hasta que murió. Hasta la semana nacional. ¿Y te gustaba más coger rolling o coger fly? Rolling. Rolling. Yo me escapaba de la ida para ver los entrenamientos de Pinal de Río. Y sin zapatos, yo me daba el guante y yo empezaba a coger bola. Las categorías inferiores, me llama la atención que Alexei Ramírez no hacía el equipo Cuba. Era porque era muy, muy bajito de estatura. Tenía que ver con eso. Yo pienso que tuve el entrenamiento más en mi último año, güey. Perdón, juvenil, que estuvimos campeones. Y nada más fueron dos lanzadores. Hubo en horas de la tarde. Choque inicial aquí en Pinal de Río. Estaba programado para el miércoles. Pero llovió bastante ese día. Ayer llovió también. Ayer llovió. Ninguna hora de la tarde. Se tira con el combatazo largo por el jardín izquierdo. Va atrás, se pega, va atrás. La pelota. Se puede cuadrangular. Home round de Alexei Ramírez. Empata el juego. Patazo tremendo de Alexei Ramírez. Un pelotero delgado, muy delgado. Ya caben unas cuantas libras. Muchísimo. Oye, Alexei, antes de hacer el equipo grande de Pinal de Río, a lo mejor me falla la memoria, pero me parece que tú fuiste pedido por Matanzas. El año que Ukeola dirigió, estuve hasta el último corte, hasta el último entrenamiento, y decidieron por otro jugador. Y creo que Matanzas me había pedido por un año, pero Pinal nunca me soltó. Están bastante inteligentes, no eran bobo para aquel tiempo. Cuando uno debuta, sobre todo con un equipo grande de la Serie Nacional, la emoción, hasta cierto punto, es indescriptible. Tú debutaste un año, vamos a decir, complicado para Pinal de Río, porque fue el año que perdieron la final por el home run, si mal no lo recuerdo. Pero cuéntame en ese momento, cuando tuviste que decirle a mamá y papá, que son los que se la viven contigo durante toda tu carrera, que llegas al equipo Pinal de Río. Yo me imagino que el traje que te dieron no era ni razón de hoy, porque tú debías haber sido más cercado cuando aquel tiempo, aquello era un papalote, yo me imagino. Pero que te dijeron, coge el uniforme, ¿qué hiciste? ¿Te paseaste con él por todo el municipio? ¿Te quedaste puesto con él hasta la noche? Cuéntame de esa primera vez con Pinal. Bueno, imagínate, eso fue en 2002, si no me recuerdo, 2002, 2003. Entramos entre Donald y yo, escucha, Donald Duarte y yo, ¿quién hacía el equipo? Donald acaba de llegar del Mundial Juvenil y yo estaba en la selección de Pinal de Río. Y se me dio esa posibilidad de estar. Imagínate, yo dormía con el traje, practicaba con el traje, pato era con el traje. Tú debutas con 18 años, yo pienso, 18 años debutas en la Serie Nacional. ¿Tú te acuerdas contra quién debutaste ese primer juego en la Serie Nacional? Mateando, bateando o filiando. No, las dos cosas. Tú, filiando, abriste como regular. No, un cambio. La primera salida mía fue con Villa Clara, en Pinal de Río, el estado estaba lleno, en Pinal de Río, Villa Clara. Sacan a batear, sacan a batear, creo que a Peraza, no sé si no me recuerdo, por Olivera y me ponen a buena misión. En ese lance, me dan un lance, un macho con acto y yo me mando a correr en 18 años y igual me dice, no te apures, no te apures, pide, no te apures. Yo la aco y cuando la suelto, va a hacer mi primer lance en la Serie Nacional, mi primera rata. Porque el que abrió en el campo corto fue Giraldo. Olivera, Olivera, Olivera. Ah, Olivera. Oye, y a bate te acuerdas de con quién te enfrentaste, porque todo el mundo tiene la memoria esa, ¿qué fue? ¿Un ponche? ¿Fue un hit? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Fue con Sanic? Ah, ¿Fue con Sanic? Estaba abierto y tocaba alinear y me dio un turno y le batía alinear para el firma la cojera. Se tira, conecta un fly, alto o largo en el firma, atrás, atrás, se va, se va, se va, se fue. Casi soltándole una mano abajo, Ron Alexey. ¿Cómo poco a poco te fuiste abriendo pasos entre todas esas grandes figuras? Bueno, Juan, el año que hice Pineda Río, me dejaron la reserva, fui nada más 18 veces al mar y vi 9 hitos. Si no me recuerdo, 7, 8, 9 hitos. Luego, el segundo año, me fui para mi municipio entrenando en la primera categoría, no sé, hice para llegar a Pineda Río y creo que ese fue el mejor año que hice del equipo de entrenamiento. Fui el que más va a pie y también me dejan en la reserva. Bueno, yo frustrado, empiezo a llorar, a llorar, a llorar y estamos, estamos Donald Duarte en la reserva, yo, Erlán Herrera, creo que Alain Soler, yo, irán como dos más, eran siete y un mes entrenando en la academia y selecciono a Linares y otro jugador más y Julio Romero nos viene a buscar a Dona en a mí en un Moscovi para el latinoamericano. Llegamos al latino y yo le di a Dona, para acá, para acá, no, yo no voy a ir para atrás y ahí empezó, me dieron oportunidad, oportunidades y ya, creo que 90, el que, ese fue antes de que hay Champions League, 141 o 131. Oye, la serie del año 2002, la que es Arnold Guín, esa serie, a ver, yo era muy pequeño, yo era fanático de industriales y yo la tengo bien marcada porque ese fue el play-off que Pinal de Río acabó con industriales con un perulilazo inmenso. Pero, ese año, Pinal de Río pierde con Santi Espíritu. Increíblemente, cuando todo el mundo decía, bueno, ya llegó Pinal aquí, eso de nuevo Pinal en la final. ¿Cómo fue sentir una derrota tan amarga de un equipo como Santi Espíritu? Que en realidad, o sea, era el eléctrico de la temporada, no era ni lo grande, a pesar de tener muchas figuras que posteriormente fueron gigantes del baseball, no era ni comparado con lo que tenía Pinal de Río en aquel momento. Para todos los pronósticos el equipo de nosotros era superior, pero venía un equipo de Santi Espíritu muy, 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 muy inspirado con Mario Rodríguez, con los hermanos Gurriel, Cepeda, Eliel, bueno, bien el béisbol, creo que el béisbol ante el juego es una cosa, pero con el juego es otra. Bueno, bien con nosotros, hicieron las cosas bien. La Serie Nacional, quería hablarte, todo el mundo tiene un pinche prevé, un tipo que tú decías a ese doble dado como quiera, que me lo trajeron perfecto, voy con ese tipo, y también tienes uno que dices, a este como quiera, no hay manera que yo le dé para adelante a la pelota. ¿Quién era ese pinche tan fácil que tú decías que me piché y quién era más difícil? Mira, cada jugador tiene un pinche que le encaja, no es que se le hace fácil, no que le encaja, y yo tengo una buena amistad, en aquel tiempo tenía buena amistad con todos los jugadores, una persona que no está hablando ni muchas cosas, pero sí, ver a Silvio se me hacía muy difícil, ver a Silvio se me hacía muy difícil porque me pichaba por todos los ángulos y le escondía bien la bola, y un lanzador que yo, o sea, como le dije, me encajaba mucho gracias a Silvio Silvio Licea. ¿No? Increíble el gran maestro. Fuiste varios años con el equipo Pinar de Río, fuiste un pelotero que literalmente triunfó con el conjunto de Pinar en un equipo plagado de estrellas dentro del cuadro, incluso dentro de los jardines, pero esa versatilidad como se le dice actualmente o polivalencia en otros deportes te permitió, vamos a decir, tener trabajo siempre. Ok, hay un hueco en la alineación, perfecto, Alexei Ramiro para allá está Bateando Fulano y Alexei muevanlo para acá. ¿Cuánto te benefició todo eso que aprendiste? Mucho, mucho. Para luego plasmarlo y creo que te sirvió hasta en Grandes Ligas. Mucho, mucho. Yo creo que cuando yo empecé en Ceres Nacionales yo empecé como le dije en el Rayfield cuando Daniel era designado y se me puso ahí. Luego me pasan al Centerfield y ahí me quedo completo y después cuando el bar se va ya tuvo que ocupar la segunda base. Entre Oliver y yo dos años fuimos lo que más dolió para hicimos en esa temporada y luego cuando llevo el equipo de equipo nacional me pasan para el Centerfield otra vez y eso me ayudó mucho pero no obstante eso yo cuando llegaba a mi casa yo practicaba en el Cior yo llamé a mis muchachos y le dije andame rolling andame rolling en el Cior Central Alexei Ramírez hacia la segunda base doblete para Alexei Ramírez y Naos en el cierre de la tercera entrada tuviste tuviste una temporada muy muy buena el 2006-2007 con 20 cuadrangulares promediaste 338 y tan buena temporada que terminaste en el equipo cubano que asistió al Clásico Mundial sin embargo dentro de ese Clásico Mundial recuerda que te sentaron por Carlos Cavárez en el primer partido en el primer partido pasó de 4-1 con Panamá y después ya no abrió más como tres juegos sin abrir regular ¿y qué fue? justo ¿verdad? no sé qué pasó son decisiones de ellos y yo respeté yo esperé mi momento otra vez y ya terminé cuando se despiste ¿ese primer Clásico tuviste algún tipo de acercamiento de Scouts de Grandes Ligas? porque me imagino que te hayan mirado ese fue el momento que te estuviste en el ojo público además de los que había naturalmente en Cuba ¿pero tuviste algún acercamiento de Scouts? ¿tuviste alguna mención? ¿o simplemente no tuviste contacto con más allá con el mundo exterior? no, no no tuve contacto siempre siempre se había rumores que estaban mirando a jugadores pero así de contacto conmigo no aparte que no tenemos chance de hablar si hablamos mucho con los jugadores con los venezolanos con los dominicanos hablamos de pelota ellos no no hacían orsequios cuando perdió los dominicanos no hicieron muchos orsequios que si podían que el palante hasta ahí vamos a la temporada 2007 ¿te recuerdas ese playoff con el equipo de La Habana que tú conectaste un cuadrangular? bueno de hecho mi último horón usted no narró sí contra John de Martínez contra John de Martínez exactamente mira te acuerdas tú salías a batir horrón o el horrón salía tú salías a jugar en el cuadrangular no 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 si te digo que yo con horrón te digo mentira no 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 yo yo soy un buen contacto me preparé mucho ese año mucho ese año yo apenas yo tenía vacaciones jugaba pelota en tabacalera en mi barrio hace mucho ejercicio mucha loma me preparé bien ese año y más que había tenido unos playoff que no me habían gustado y entonces hice otra como que varía algo en mi plan de entrenamiento y tuve resultados y era una bola mala también ese año la bola no camina mucho ejercicio de fuerza con pesas eso rapidez fueron yo no recuerdo si fue ese año que fuiste líder de horrón en series nacionales 20 23 en el proyecto yo me acuerdo ese era el año como tú dices de la pelota mala que todo el mundo decía la pelota no camina y ese año Alexei Ramírez entre comillas el más delgado el que menos actitud física tenía fue el líder de horronero ese año también quedé en V3 en horronero con Pedrozo con Césped en Ciudad de Ávila en V3 ¿cuándo nació Alexei la la decisión de querer ir de decir ya mi techo no está aquí tengo que salir y cómo manejaste eso? yo soy uno de los jugadores si no es primero que tuve creo que un voleibolista o guardo Hernández Hernández yo después de eso tuve la posibilidad de casarme en Cuba con mi esposa dominicana y estudiar medicina vine del clásico ya tenemos dos niños y ya se estaba terminando su carrera y yo paré mi tarjeta para irme a Dominicana con mis hijos eso fue todo tú no porque se bajaron muchísimos rumores de que Alexei Ramírez cogió lancha Alexei Ramírez no 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 tú saliste por el aeropuerto legal yo salí en el final de 2006 2007 y me castigaron ocho años te castigaron ocho años por irte legal de Cuba así fue ahora después de la firma con los medios blancos de Chicago cómo cómo influyó Contreras en tu formación al llegar a un béisbol distinto un béisbol de mayor nivel el mejor béisbol del mundo cómo influyó Contreras en ti desde Dominicana desde el punto cero en Dominicana me dan el teléfono y yo lo marco de José estoy aquí en Dominicana y él no creía y se cayó la llamada y después de Jovan también Jovan también habló dos medios oye esto es Dominicana y hasta que ya con mi abogado que fue el mismo abogado de Jaime que me mandó el mismo abogado Contreras que me mandó Contreras empezamos a hacer los trámites correspondientes y desde que llegué me había brindado no solo aquí en Cuba también cuando Contreras en Cuba él vivía en el primer piso y estaba en el segundo piso y me ayudó muchísimo en todo lo único que me dijo fue que juega el fútbol como tuviera el fútbol de arriba y eso fue lo que hice ese primer año con los medias blancas de Chicago fue toda una sensación yo creo que hacía años que un pelotero cubano no marcaba tantas pautas en grandes ligas empezaste jugando si mal no recuerdo la segunda base con los medias blancas Centerfield Centerfield porque yo recuerdo que ese año eras portada siempre en Quick Pitch que era el programa especializado de MLB Alessia Ramírez siempre estaba en las mejores jugadas de la semana siempre a la defensa descoyando y recuerdo que ese año incluso estabas disputando el novato del año había incluso comparaciones con Derek Jeter de cuando tú empezaste para una afición tan exigente como Chicago que vive béisbol por esos dos equipos por los cup y por los medias blancas que es una rivalidad eterna jugaste como tú dices como si estuvieras en Pinal de Río pero ¿cómo eran las sensaciones? porque yo me imagino que aunque tú creyeras en tu cabeza que eso era Pinal no había manera de igualarlo en la mente nada esto de preparación una preparación psicológica y disfrutar el juego disfrutar el juego como como comer como una fiesta yo lo diría hacer como una fiesta siempre estar concentrado y alegre y eso es porque me dio el resultado y con la ayuda de José y Guillén también cambió muchísimo la oportunidad de jugar como les dije yo empecé en el Centro de Fil en Cleveland fue mi debut con Zabatia un frío horrible y luego también no empecé muy bien pero el frío horrible José Frío se inició la Uribe la segunda base de Dominicana y ahí cuando yo entro a hacer la segunda base ya el frío se va y ahí empezó a destacar esa fue bueno una tremenda temporada tremendo debut en el mejor béisbol del mundo 21 cuadranculares 77 carreras empujadas y además un averaje de 2.90 no fuera que que tuviste un averaje bajo ni mucho menos incluso discutiendo el novato del año con Iván Longoria del equipo del Tampa con bases llenas diste 4 cuadranculares o sea tú esperabas esa producción de jorrones tan grande en tu primer año en Grandes Ligas la verdad no la verdad no pues nada imposible creo que Dios me dio la posibilidad de estar en el momento exacto en la situación que son muy pocos muy pocos jugadores que tienen esa posibilidad de poder dar un gran cuadro en el LAN siendo novato ahora creo que Junito lo hizo también lo que me llamó me llamó la atención perdóname Henry me llamó la atención que que no hubo tal bache entre salir de una serie nacional y debutar en Grandes Ligas parece que tú no encontraste la diferencia entre un béisbol y el otro y si existe la mayor diferencia la notaste en el picheo obviamente obviamente en aquel tiempo el picheo de Cuba estaba bien estaba bien pero no era comparado con lo que uno estaba viendo había muchos picheos que yo tenía que hacer la justa porque no reconocía el cambio sin que el core eran picheos muy minastis son picheos minastis y entonces tú no tienes que hacer la justa rápido rápido ese primer año como bien dices cubre la segunda base por Uribe y yo recuerdo a Enrique Jerez en una transmisión de un juego de los guays o decir a Lesey Ramírez el cubano estaba bateando muchísimo y hablemos a las claras ha sentado Uribe cómo era lidiar no tanto el primer año como novato sino el segundo mantener todo lo que lograste primero porque debutar y romperle hasta cierto punto no es tan difícil como mantenerse porque en MLB mantenerse es la clave no es reventar de un año cómo fue mantener ese nivel porque de hecho debido a tu versatilidad como hablamos nunca te quedaste sin trabajo lo mismo te decían ok a Lesey Cholestop o para los jardines creo que creo que la barrera que puse yo mismo personal fue mi alta fue mi alta en mi primer año y nada lo que hice fue hacerlo hacerlo lo que siempre hago jugar béisbol y tratar de superar cada cada año ¿no? pero como le digo esto que como yo me preparo los pitchers también se preparan y hay muchos son muchos jugadores que quieren buscar trabajo ya después de ahí ya fue mantenerme como usted dice y hacer mi rutina tú sabes que en esa en esa primera temporada fabulosa ya hemos hablado de los números que conseguiste pero me llamó la atención también que más del 50% de las jueces le hiciste swing al primer lanzamiento ¿a ti en tu carrera no te ha gustado batear en conteo? no sí me gustaba pero ¿qué pasa? uno llega de Cuba las zonas son muy es muy grande y uno de por sí somos agresivos en el cajón de bateo y entonces en mi primer año pienso yo que los pitchers no me conocían y venían a atacarme rápido y ahí cuando y ahí cuando ya aprovechaba ya después que me estudiaron ya hubo que se me la ajuste esa agresividad como bien tú dices es algo que hoy en día por ejemplo a los cubanos le aplican internacionalmente saben que todos van al primero o al segundo lanzamiento por aquella mítica yo creo que eso empezó modesto cuando Javi López creo que le conectó a un ron en un juego de los senadores San Juan contra un equipo Cuba se le va al primer lanzamiento hay que darle entonces le enseñaba a todo el mundo en Cuba darle al primer lanzamiento ¿cuán difícil es hacer el ajuste y a ese nivel que tú decir ok cerebro contrólate a la primera no le vayas o al segundo lanzamiento para eso tú tienes tú tienes videos coaching pero la gente piensa no la gente piensa la gente ven y dicen no está tirando 28 99 millas sí sí pero uno está ya preparado para eso una renta de 98 millas tú la ves porque ya tenemos oficio ahora que es que localizar es el problema donde viene a esa velocidad ¿te acuerdas el 23 de julio del año 2009 el juego que estaba fichando Marco Werler dando juego perfecto ¿no? quien sacó quien sacó el último señor yo tenía un en aquel tiempo yo me había lesionado del tobillo creo que fue en Minnesota el terreno el terreno el terreno de ello era perdón era artificial mi pieza me quedan me tiran segunda y mi pieza me queda trabada me puso una venda y hacía falta ese vuelo me tocaba de descanso creo y me ponen a defender el domino y yo rezando que no va a tener por mi que no va a tener por mi primera que no va a tener por mi que no va a tener por mi segunda bueno ya llegando que no va a tener por mi rol en acción que sea lo que yo quiera porque es presión ahí si hay presión un error un martiro la gente pudo ser el error tu llegada a los y el rendimiento yo creo que tú fuiste quien les abriste la puerta a la nueva generación de cubanos porque creo que llegó Viciedo posteriormente más adelante llegó José Abreu y los y los comenzaron a apostar muchísimo por el talento cubano incluso ellos tenían un un sistema que era para la analítica para la equivalencia entre la entre la serie nacional y MLB y decían bueno este tipo va de aquí y lo sacaban por aquí Valencia y decía venía ¿cuánto influiste como hasta cierto punto como padre en los que llegaban y decirle mira esto es por aquí coge por aquí camina porque ya tú estabas en ese equipo en esa franquicia pero antes antes que Contreras antes que yo creo primero que tiene el honor a mí y mi yo exactamente ese señor más que pero todo era un caballero fue un padre un amigo para todos los cubanos más que los cubanos para todos los latinos y además y jugadores americanos creo que el león de mí es un león muy muy difícil de romper como cuatro décadas en este libro no es fácil este nada que contrar me enseñó mi me enseñó mi Chicago me enseñó cómo 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 vivir en Chicago cómo relacionarte con la gente de Chicago y eso fue lo que hice yo transmitirle los consejos de ambas partes a los muchachos que venían detrás de mí Alexei después de el White Sox estuviste en los padres y en Tampa Bay ¿a qué atribuyes que no fue el mismo rendimiento que en los medios yo creo que el cambio de liga también el cambio de liga influyó mucho y ya que cuando terminé con Tampa en la misma liga mi último juego fue de 5-4 con Texas y yo pensé que me iban a otra oportunidad pero no llegó y estoy agradecido con lo que pude hacer un momento que nadie quiere y es cuando toca despedirse de grandes liga que literalmente te quiero preguntar cómo lo llevaste porque uno es profesional y uno sabe hasta cierto punto que no estaba rindiendo el último año literalmente lo más obvio la edad tampoco te acompañaba y eres latino que eso es un plus en contra o sea literalmente lo que son latinos y peloteros internacionales tienen menos margen de error dentro de las grandes ligas ¿cómo fue para ti ese decir adiós y saber en tu cabeza decir bueno ya no hay manera de que vuelva aunque fuiste a México creo con diablos a buscar esa oportunidad de recuperar rendimiento sin más no recuerdo yo creo que tenía 34-35 años cuando me quedé gente libre uno nunca está preparado para eso pero es la vida va a llegar va a llegar y yo consideraba que todavía podía jugar voy a ayudar con cualquier equipo tanto como regular como utility este y luego mis números sí un año está bien y los otros años no cuentan y y esto es así esto es así todos los años tú no puedes estar bateando va a haber un año que va desgraciadamente aunque tú te prepares bien pero me siento y me sentía en forma todavía bueno háblame de tu participación con los diablos rojos en la liga mexicana se dice que el que viene de jugar al más alto nivel del béisbol en el mundo cuando va a un nivel más bajo pues debe rendir muchísimo más es así es la diferencia tan grande entre un béisbol y otro la liga americana perdón la liga americana acogió nivel acogió nivel bueno donde comencé igual yo con Diablo han apostado con atletas extranjeros lanzadores sobre todo de la mayoría y acogió nivel me dio esa posibilidad trabajé al máximo hice lo que fue fue primera base en Diablo con Henry Rute también estaba ahí en el delfil hice mi trabajo creo que también ese año ya la segunda vuelta ya no no tenía el mismo ritmo y me dieron afuera ese año con Diablo Rojos vuelves a casa vuelves a jugar en el latino 12 años vas con después de tanto tiempo vas con el rute a jugar en el latino recuerdo que ese juego se transmitió por televisión que no fueron muchísimas gente del estadio pero cuando le cerra mira para la casa bateo recibió un inmenso aplauso ¿cómo fue sentirte de nuevo pisar la grama en un estadio que no vayas hacía más de 10 años? bueno yo creo como está mejor yo creo que le dije a Frank Camino que pidiera tiempo o sea que los pies no lo sentía trataba de traicionar y no podía fue una cosa vaya de los 90 ahorrones que había en Cuba vale ese aplauso la gente indudablemente que te recuerda con muchísimo cariño y me imagino el estadio Capitán San Luis yo pedí yo pedí en esa serie el huevo que sea un huevo que no se me dio no yo hablé con la dirección del médico para que por favor que me dieran un huevo que no se me dio quizás que sea el último pero no oye el nivel del béisbol cubano indudablemente que no es el que tú jugaste el que tú jugaste y que tuve yo la dicha esa de poder narrarlo ha descendido bastante a qué crees que se deba independientemente de la salida de las principales figuras de Cuba creo que es el primer problema pero qué otros aspectos pueden influir en contra de la calidad para que haya bajado tanto la calidad del béisbol cubano mira como una entrevista que usted hizo Alfonso yo también tengo la aplicación que veo todos los huevos de Cuba antes cuando yo estaba en Cuba la masa de un solo huevo de día que era dos domingos o en los municipios hay muchos desgastes jugando todos los días de día la recuperación es nula la falta de atención de los atletas también tiene que para ver lo que está pasando con los atletas hay muchos factores que los muchachos se van decepcionando poco a poco pienso yo en lo que veo del lado acá y yo creo que lo viví también ahí hay muchas cosas que cuando la gente piensa no que el jugador hay muchos jugadores que traen muchos problemas de la casa a juego que la gente no sabe sí sí Alexei tú aún mantienes hasta cierto punto un vínculo muy sentimental con los White Sox y hoy en día son más conocidos como los Cuban Sox Yamaní Grandal Puito Abreu Joan Moncada y si seguimos con Vera Junior con Colas que viene debajo y con muchos peloteros como Jorbert Sánchez también que imagino que debe recordarte un poquito a ti aunque yo veré más alocado por así decirlo ¿cómo ves una franquicia que ha apostado tanto por el talento cubano y cómo tú ves a esos muchachos que tú dices hasta cierto punto uno le llena un poco de orgullo ver que una franquicia vamos a decirle a un buen cubano le descargué tanto a los cubanos que coge y los traiga yo estoy muy contento contento con todos los cubanos que triunfan con todo sin excepción de ningún tipo pero es lo que sabemos hacer de que tenemos uso razón y llegamos a un país donde primeramente que no es nuestra y estamos como decíamos todo el mundo quitando de trabajo a abogadores y le dan esa posibilidad ¿no? eso para mí ya es especial y que nada que se enfoque en su trabajo que ya están aquí que ya están aquí ya están en el lugar donde quieren y están haciendo lo que les gusta y muchos sacrificios que al final de todo va a tener tu resultado Alexei ¿ya retiraste te retiraste oficialmente? ¿no? no ya y entonces ¿qué piensas de un equipo cubano para el próximo clásico mundial? si te llaman ¿tú defiendes te pones el uniforme de Cuba para jugar? dicen depende como no claro que eso ahí estaré ¿y cómo piensas que debe estar formado el equipo? mira ahora mismo ahora mismo con lo que tenemos no vamos a resolver esa es la realidad es la realidad de lo que está pasando el vehículo ha cambiado demasiado ha evolucionado mucho si usted ve toda la competencia que hemos tenido nos hemos ganado desde que Alfonso dirigió la serie del Caribe algo está pasando y no de los jugadores algo está pasando que tiene que abrirse abrirse al mundo porque Cuba dejando ser una potencia al baseball ahora no sé en qué lugar está décimo once equipo que le ganábamos ya no le ganábamos el torneo de Holanda ahora estuvo mirando también entonces hay algo que hacer de adentro hay algo que hacer de adentro para que volvamos a hacer la potencia como queríamos antes porque ahora mismo tú vas para México y a una liga fuerte vas para Corea otra liga vas para Dominicana Venezuela y porque nosotros no podemos hacerlo porque no sé no sé voy a una pregunta que a todo el mundo le gusta y siempre yo creo que está en cada esquina de Cuba y en el mundo entero tú tuviste la oportunidad de ver jugar a esos dos peloteros incluso en los circuitos que jugaron en series nacionales a uno a otro tuviste la oportunidad de ver en MLB ya es el Abarth ¿quién es para ti mejor Julietsky o Linares? son etapas diferentes son etapas diferentes Linares en ese tiempo a la edad de Julietsky era un fuerte serie es un otamio ahora mismo con 15 años estaba en equipo nacional Julietsky por esta clase de que empezó con Mata de Madera yo soy de los jugadores que yo no comparo jugadores sino por etapas porque son etapas muy diferentes etapas donde Pineda Río tenía 5 picheos 5 picheos de equipo nacional todo por arriba de 90 millas tú no puedes compararlo con Chama tú no puedes compararlo con no sé con todos los muchachos que están de ahora son etapas de Casanova mismo Casanova señor pelotero de pie a la cabeza Quindelán Pacheco Gulacia porque todos los peloteros para mí para mí de modesta todos los peloteros de los años 80 hubiesen triunfado porque calidades sobran porque había no uno habían como 3 o 4 equipos cubos que eran buenísimos había calidad había motivación ellos mismos eran muy diferentes así mismo bueno no sé Henry si tienes alguna otra pregunta por mi parte ha sido un verdadero placer con Alexei que bueno hacía muchos años que no hablaba creo que del hotel Pinas de Río no hablaba del hotel Pinas de Río del lobby que andaban en bicicleta allí para ir para el estadio más de backstage deportivo aquí en el canal de la familia cubana por supuesto agradecerle a Alexei Ramírez su presencia en el programa y la conducción de Modesto Recuerden suscribirse al canal por supuesto dejar acá abajo en los comentarios sus detalles y sus preguntas hacia Alexei Ramírez darle like y compartirle esto en todas sus redes sociales para que estén deportivos en el canal de la familia cubana